Vale, ahora sí que está completo el overlay, chato Ay, chato, os quiero informar, os quiero informar He estado jugando bastante, ya veis que ahora mismo tengo 5400 copas El otro día tenía 4000 copas Y lo que he hecho esta tarde es subirme todos los brawlers a 100 copas Menos Bea, que estaba en ello, pero me costaba mucho porque encima no me gusta mucho También me he comprado el pase de batalla Y estamos jugando con Lucía Fernanda, también conocida como Lucifer, la destructora de mundos Cuando os lleguen los Estu y Edgar Vale, ahora vamos a atrapaje más hechas Que se están viniendo randoms Ay, que morale skin del gatito, es preciosa Pero salte Ay, tengo premios Ay, yo hago 5500